O lanza, lanza esa y musélagos. Duendes con lanza, mismo. Duendes con lanza, muy bien. El mío, el de las calaveritas, fijo. Bueno, no te veo bien. A ver, eh... El que invoca calaveras. ¿Cómo has elegido, locochón? Tú, du rayo, locochón. Y tú, el de las calaveras, sí. Buenísimo, el de las calaveras. Príncipe, locochón, príncipe. ¿Cualquiera para defender con tensión? Zane, el Tesla mismo. Vale, ok. Y tú, la escaladora de duendes, me gusta mucho. Locochón. Muy bien, ok. ¿Veneno o el barril? Vas a elegir el... Uf, las dos son buenas. El veneno mismo. Vale. Y por último, ver... Ok. El globo me gusta mucho, la verdad. Vale. El globo me gusta mucho. El globo también es complicado de parar en las esquinas. En la derecha o en la izquierda. Lo mando en la derecha. Vale, ok. Vale, eh... Yo voy a ir súper a recibo, eh. Vale. Uh, ya, esta vaina. Duendes con lanza izquierda. Y vas... Vale, escala defensiva o Tesla. Ok. Con calma. Príncipe por la derecha. Príncipe, príncipe. Vas a deshacerle la diote que es más lenta. Más lenta. Vale, bien. Y rompe muros por la derecha. Rompemuros por la derecha. Vale. Ok. No, ¿qué hice? Izquierda, izquierda. Hay que dejar ir a izquierda. Ok. Escavador acá. Vale, bien. Vale. Muy bien, muy bien. Rompemuros. Ok, hay que deshacerle con la presidencia. Sí, porque no es muy bien. Ok, príncipe derecha. Hay que defender, defender, defender. Hay que defender. No puedo llegar a la derecha. Oh, oh, bien. Vale, lanza largo. Y lo que es izquierda. Lo que es izquierda. Oh. Derecha, derecha, derecha. Vale. Ok, ok, ok. Gran minero también. Muy bien. Príncipe. Príncipe por la derecha. Príncipe por la derecha, vale. El ariete se distrae. No hay problema. No hay que defender a la derecha. Ok. Vale. Hay que atacar, eh. ¿Golen? ¿Metir un golen a la izquierda? Vale. Está bien. No, ok. Hay que defender, ¿vale? Hay que defender derecha. Muy bien. Gran minero. Gran minero también. Gran minero también. Vale, bien. 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 Escavadora defensiva importante para... Escavadora defensiva. No, 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 no. No, no, no. No hace falta. Y acá. Cuidado los otros. Los esqueletos. Acá. Muy veneno, muy veneno. Me despierta. Eh, defiende, defiende, defiende. Escavadora. Oh, bien. Bien. Vamos. Vale. Easy, easy, easy. Tranqui, 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 tranqui. Vamos. Yo estoy jugando callao, eh. A ver. Escavadora se me tira el montapuerco. Muy bien. Eso es, eso es. Ahora esperad. Eh, ¿quieres golem para el elixir? Esperamos, esperamos, esperamos. Vale, príncipe. Y, 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 vale. Y príncipe también, príncipe también. Ya, 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 ya. Muy bien. Eso, bien, para defender. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lanzador también. Y yo qué sé. Quiero a tenerlo también por la derecha. Esta huevada también no lo quiero. Vale, se para el primero para los lados. Vale, yo no hace falta. Con miedo. Nos ha gasto por la derecha. Vamos a defender izquierda. Cuidado izquierda, izquierda. Ok, eh, sí. Ok, ok. Y algo más, algo más. Buena, buena. Me gusta la vuelta. Muy bien. Buena, buena, buena. Llega, llega, llega ese. Llega, llega, llegó, 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 llegó. ¡Pavo! ¡Bien, buena! Muy bien. Lo que te he dicho, Jain, lo que te he dicho, ¿ves? El globo en la esquina es mortal. Sí, 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 sí. Y veneno. Muy bueno para los bats. Tranqui, tranqui, tranqui. Vale, con calma, con calma. Hay tiempo, hay tiempo. No hay que desesperarnos. Hay que defender. Cicla de la escabadera, eh, locochón. Cicla de la escabadera, cicla. Ok, 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 ok. Cicla de la escabadera, vale. Lo de en medio, en medio, en medio. Muy bien, muy bien. Ok, vale. Un príncipe por acá. Y ese veneno, ese veneno ahí. Tira el rayo, tira el rayo. Le ganamos. ¡Gi-Gi! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, mierda, vamos! Bien, chicos, bien. Muy bien jugados, la verdad. Muchas gracias. ¡Uf! Ahora sigues tú, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora voy yo contra... ¡Ostras, el crack de código! ¿Vale? Perfecto. JP, confiamos en ti, amigo. La individual igual va a ser por mazos, ¿no? Cada uno con su mazo. Ahí yo la jugaría con mi mazo, eh. Me la juego, me la recontra juego. Yo me voy por el mazo que tú me das igual. Si pierdo con mi mazo, la perdí. Pero prefiero perder con mi mazo. Eh, de ellos. ¡Eh, ganó! ¡Nice, nice! 2-1, eh. Sí, acabo de ver. Vale, yo tengo el mazo listo para el crack de código. Pero digo, es muy buen jugador también, eh. Muy buen jugador. Ok, ok, ok. Tabacanta, buenazo. ¡Está buenardo! Ok, perfecto, bien. Ahorita los escogemos. Para verlos jugar. Lo bueno también son dos coronas. Eso también suma mucho para los puntos. Un enfrentamiento uno contra uno de los pros, eh. Recuerden eso. Está perfecto. Ahora venimos… ¡Oh! No, ninguna vez. Vamos a… Ya no, nunca ha jugado. ¡Ojo a tapé! Vamos con todo. A la madre, esos ícones. Bueno, si no. ¡Oh! no Bueno, ¿tiene delixir? Tiene 10, bueno, 9 Tiene full ahorita Sí, está full Bueno Bueno ¿Cuánto tiene? 5, 6, 6 Vale, vale ¿Cuánto? Eh, 8 Buenísimo Buenísimo Buenísimo, buenísimo Lo jodiste, lo jodiste, lo jodiste Uff, casi hubiera golpeado ese tercero Pero bien Tiene ventaja Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no es Sí, sí, sí Vamos, ya, vamos bien No, nada Número Lo jodiste Cabe No, nada ¿Qué tiene control ahí? ¿Hielito? No, no, no. Ok. No entiendo nada, estamos ganando, X. Yo lo mandaría con Dragoncito, eh. Sí, porque te va a jugar la torre siempre. No, pero está bien eso, yo lo hago para que se lo gaste, en verdad. Ok. Le provocó cosas. Los líneas descontrolados. No entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. ¡Por madre! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! Sabía que con yo el defensivo le ganaba porque calculó el daño del veneno y el del minero Sí, sí apreté un poco, eh. Buena, 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 buena. Muy buena. Yo sabía que iba a ganar porque... Muy buena. O sea, el minero no hace 300 y pico de daño, que es lo que tiene que hacer para ganarme. Estuvo cerca igual. Te toca a ti, ¿no, Zane? Me toca a mí, me toca a mí. Ya, ¿contra quién, contra quién? Vale, vale. Creo que si te toca contra Lau, God, pero con flex... ¡Uf! Suerte. Vale. Pero... ¿Qué más sostienen? Una. De una, locochón, sin miedo. Sin miedo del éxito. ¡Vamos! 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 ¡Es Lau! ¡No te va a ganar, locochón! Vale. Ok, con calma. O sea, tienes un ciclo bastante malo. O sea, es esperar. Vale, perfecto. Bola de fuego. Bola de fuego. Sin alquilar la torre del rey. Eso es, perfecto. Tendrá el ojo, Bait, entonces. Te voy a meter con los duendes. Vale. Megasbirra atrás. Derecha. Cuando tengas diez. ¡Uf! Ahí está. Para ciclar la lápida en medio. Claro. Hacia la derecha. Arad y la puestra allá. Cuando quieras. La lápida cuando quieras. Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Para la derecha? Creo que sí, creo que sí. Pero ¿sí queda? ¿Sí queda o no? ¡Ay! No era para hacer eso. Eso es, perfecto. Buena. Igual cae. Ok. No vas a hacer nada. No, tranquilo. Asumo un poco de daño. Sí. Y lo que vas a hacer va a ser atacar con Sabueso atrás derecha. Bien. Cuando tengas diez. Eso, ok. No hagas nada. No hago nada. Lo voy a esperar. Va a estar con Sabueso. Va a estar con Sabueso. Sí, sí, sí. Ok. Me la aspiro ahí. Perfecto. Vale, la puestra bastante molesta. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 ok. ¿Globo atrás de Sabueso? No. No, 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 no. Voy a meter lápida en medio, hacia la derecha. Acá. Ahí está, ahí está. Cuando la distraemos, para que la usen. ¿Ves? Ok. Bien. No vas a meter nada más, eh. Eh... Descarga para ciclar. Entre la Torre Inferno y a la Torre. Ahí está, muy bien. Es simplemente porque te guardas la bola para el partido. Claro. Espiros atrás. Espiros atrás. Espiros atrás. Sí, te va a hacer la misma. Sabueso en el puente. Sabueso en el puente. Sabueso en el puente, delante de los Espiros. Delante de los Espiros. Eso es. Ya, ya, ya. Me das piros también, te llevo cuenta. Me das piros en el puente. Vale. No, no va a morir todo, pero no pasa nada. Está bien. Bien. Me da para bola, bola, bola. Tengo que verlo. Un... Sí. La Torre no, la Torre no. La has dado, la has dado. Perfecto. Buena. Buenísimo. Vale, lápida en medio, lápida en medio, hacia la derecha. Muy bien, porque se los detrae y es birro. Y guardias ahí. Cuidado porque tiene... Tiene flechas. Tira, descarga y me das piros. Atrás sabueso, no hace falta. ¿Hacia agua eso? Sí, sabueso. Vale. Vamos a meter lápida en medio hacia la derecha. Vuelo es la princesa esa, eh. Pero bueno, espinos detrás del sabueso para matar el esqueleto. Vamos a meter bola de fuego y megasguirlo. Y descarga, descarga. Guarda derecha. Guarda derecha. Y estoy rotando. No, 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 no. No, no, no. Espérate, espérate. Ok. ¿Ojo? No me lo creo. ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Descarga, descarga! ¡Ojo! 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 ¡Qué mierda! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me he cargado! ¡No me he cargado! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Let's all love my show! ¡No! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡La tenías re perdida, men! ¡What the fuck! ¡Estaba perdido! ¡No había que hacer nada! ¡Yo me hubiera rendido, eh! Y por eso... Pero... No, no, pero es que estaba bola de fuego. Es muy... O sea, es que falló la torre infierno para el globo. Es que tu bola de fuego acercó su globo. Ok, ok, ok. Ahora viene el duro, eh. Ahora viene el duro, locochón. Dime. ¿Voy con mi mazo? Iré con mi mazo. Dale con todo, men. Dale con todo. Iré con mi mazo. Iré con mi mazo. Porque... El mazo de nivel de arena 2... Son los guard. Mételes, mételes. ¡Vamos! Mételes sin miedo. ¡Qué chucha, papi! Ya está, ya. Ya está, papi. Estás re motivado, amigo. No, ha mandado mazos clásicos. ¿Cómo? Ah... Se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado. Se ha equivocado. Practica, practica. Utiliza el bug. Se ha equivocado, se ha equivocado. ¿No se equivocamos? ¿Puedes confirmar en el chat? Para no jugar... Ah, sí, se ha equivocado. Sí, 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 es mazos clásicos. Vale, que juegue él, que juegue él. No, sí, es mazos clásicos. O sea, eso es... Sí, se equivocó, ¿verdad, no? Para... Por no defender nada. Sí, sí. Damos... Damos re machos. O sea, aunque se haya equivocado él, da igual. No, ok. Sí, hay que jugar. Vale. ¿Sabes qué? Te digo. ¿Cambiará de mazo o utilizará el mismo? Cuánta P. A ver, ¿qué tienes? Ok, bueno, tú sabes jugar, ¿no? Voy a jugar con mi mazo. Me muevo un mazo, ven. Es tu mazo. Es tu mazo, es tu mazo. Es tu mazo, es tu mazo. ¿Veis? Y yo haces bien de esperar. Uf, eh... Pero... ¿Qué pasa? No, no, es que alentea al otro equipo. Siempre me confundo. Voy a tirar duendes con lanza y baby dragon, eh. Para el mini pega. Baby dragon. Estaba más alto. Baby dragon y es birros. 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 Baby dragon y es birros también. Y... Hola. Cuidado que te puede atacar, eh. Cuidado que te puede atacar. Prepara la descarga. Tranquilo, tranquilo, asumo un poco de daño Oye, JP, tu paso se parece mucho al mío Excepto por el mini P.E.K.K.A Vale, no tiene tronco ¿O sí? No sé No lo sé, no lo sé Le queda una para el mini P.E.K.K.A Muy bien No me gusta eso, eh Vale, te voy a meter mini P.E.K.A Entonces, detrás del esquíante Puedes meter baby dragon y esbirros Detrás Es la siguiente para matar el mini P.E.K.A Uff Eh, eh Espérate, espérate Espérate a ver qué es lo que pasa Bueno, eh La bruja es inmortal No, 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 no me he tardado Ok, vale Es que yo te dije, yo te dije Este no lo quiero jugar Pero por qué no Cuando No, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me ganó ya Ya me ganó Claro, claro, o sea Es que no tienes nada para dar Sí, sí, sí JP, honestamente ¿Mi mazo le gana o no? Yo creo que sí Yo le tengo fe a mi mazo Mira, la verdad Voy a jugar como deseo Déjame rato Me voy a mocear Da igual Es que Locochón no tiene la confianza que tiene Zane con su mazo O sea, Zane tiene mucha confianza Yo tengo mucha confianza con mi mazo Yo estoy viendo Yo estoy viéndolo y digo Si la gano Pues no, tú dijiste Ah, pero manden al tipo que no sabe jugar con el mazo de Garena 4 No pasa nada ¿Qué problema podría haber? ¿No era tu mazo, locochón? Era mi mazo Bueno Pero mi mazo Pero tranquilo No puedo bajo presión A ver Veamos Sí, 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 tranquilo Tranquilo Perfecto Nosotros nos callamos Sí, sí Yo voy a jugar Tiene el mismo mazo, eh Tiene el mismo mazo Sí, sí Yo voy a jugar, tranquilos No me hagan nada Yo lo tengo estudiado Lo mismo Sí, tranquilo Porque en los prosos te adivino el mazo ¿Sabes? Y te digo lo que van a utilizar, ¿no? Pero aquí Imposible, eh Aquí te tiene una carta y no sabes Y después te sale, ¿no? Cuidado Ese meca Le viene con el monta Y si le está haciendo daño, eh Si le está haciendo daño Y el monta te va a pegar ¡Uy, qué buena descarga, eh! Es torre, eh Si no pone nada Es torre Es torre, no Sí, ya es torre Es torre Buena para el Zane Que tampoco había jugado Clash, eh No había jugado No, no, no Y está jugando muy bien Sí, sí, sí Por eso hay algunos que A ver, como decimos Mucha gente no había jugado Que otro tipo de juegos Y se les puede dar bien, ¿no? Sí, sí, sí Ahora cuidado, eh Tranquilos, tranquilos No le da Perfecto Guárdate la hora de desviros Para el globo, ¿vale? ¡Ostras! ¡Vale! Cuidado si te metes el globo Por la izquierda Cuidado el globo Sí, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mete tropas Que no te llegue Que no te llegue Lo del mea caballero Y ya está Muy buena 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 Y ya está La gana nada más Y nada menos Que el Zane Así de fácil La reacción Oye, no hay tanto delay Empecé que habría más Mira, mira, mira ¡Hajajajajaja!